Música Bienvenidos hermanos y hermanas a este canal, tu canal Televida, el canal católico de la familia. Y les recuerdo este tercer sábado del mes, que es el Encuentro Voluntarios Unidos. Un día especial, lleno de oración, de formación y por supuesto, de lo más sagrado e importante, nuestra Santa Eucaristía. En este sábado para regocijarnos y llenarnos del Espíritu Santo, de la Palabra de Dios, de unirnos en oración aquí nuestros voluntarios junto a ustedes que nos siguen en cada tercer sábado de mes. Así que estamos aquí repleto de fe, de amor, de esperanza, para ponernos de pie para recibir a nuestro Padre, que está presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia que vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Gracias, mi Señor, por este nuevo día que nos regala de vida. Para estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús, sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús, sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, mi Señor, por tu presencia viva y real aquí entre nosotros. Hoy, un día más, venimos nosotros aquí, los servidores tuyos, a través del voluntariado de Televida, para servirte siempre, hermano, como hermano que somos. Y también los hermanos que están en sus hogares, que también son voluntarios de corazón, a tu servicio, Señor. Están en presencia tuya para adorarte, bendecirte y glorificarte. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Bendito, Señor. Una alabanza al Señor para comenzar, iniciar este día, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito y glorificado eres por siempre, Señor. Por tu gran amor, por tus bendiciones sobre tu pueblo, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Santo eres, Señor. Momento de oración, momento de alabanza y también momento de silencio en presencia del Señor. Amén. Fluye en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí. Con tu fuerza y con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. En tus fuentes te hago eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Amén. 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 Ven a caminar que abrimos nuestros corazones Ven Espíritu Santo a Dios y revela a Jesús Ven Espíritu Santo de Dios, amigo, instructor, paráqueno, defensor, consolador de nuestros corazones Ven a purificarnos, ven a instruirnos, Espíritu Santo Ven y defiende, penetra en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras malas Ven Espíritu Santo de Dios y restauramos Ven Espíritu Santo de Dios, Espíritu de la verdad Y santificarnos y purificarnos Ven a bañarnos en tus puentes de agua eterna Como los hábitos del Señor Hay que creer en Dios Cantará agua de ellos hasta la vida eterna Ven Espíritu Santo de Dios, eres el seño precioso Que nos garantiza la vida eterna Por eso, Espíritu Santo, queremos intimidad contigo y caminar contigo Y que todo el tiempo estemos, Espíritu de Dios Pendiente de que tú estás aquí conmigo Ven, toma tu lugar en nuestros corazones, Espíritu de Dios Ven, Espíritu Santo de Dios, y renueva la paz de la tierra Ven a todos tus pies en la iglesia, Espíritu Santo A todos los bautizados y bautizadas, Espíritu de Dios Mira cuánto te necesitamos, Espíritu Santo Cuánto anhelamos esta gente Ven, Espíritu Santo de Dios Que tú, Jesús, nos los dejaste como el regalo más precioso El amor del Padre y del Hijo Gracias, Señor Por tu presencia amorosa en el Espíritu Santo Te alabamos y te bendecimos Te glorificamos y quedamos gratis Te damos todos los gloria, adoración y alabanza Y nuestro amor sea para con Jesús Porque no solo te quedaste ahí en ese heracito de Padre Todo el mundo Sino que también nos regalaste tu Espíritu Santo Y a nuestra madre, bendito seas por ti Santo eres, Espíritu de Dios Gracias, Señor Bendito y alabado seas por ti Te adoramos y te bendecimos Te glorificamos y te damos gratis Y no nos cansamos de exaltar tu nombre, Señor Bendito seas, Señor por siempre Bendito eres por siempre, Señor Bendito, bendito eres, Dios Salvador Gloria y alabanza, Señor Ven, Espíritu Santo, Dios Conviértelos en esos verdaderos adoradores Que adoran 24 horas los 10 días de la semana Con su testimonio, con su vida y su palabra Bendito seas por siempre, Señor Gloria y alabanza a Dios Todo el honor, la gloria, el alabanza, la adoración Y nuestro amor, Jesús Es para ti Bendito seas, Santo eres, Señor Te adoramos y te bendecimos, Señor Gracias por enviarnos tu Espíritu Santo Bendito eres, precioso Hermoso y glorioso Espíritu Santo de Dios Bendito eres, bendito eres, gloria a ti, Señor Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos, Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Todas Creo en Dios, Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Estas tres Ave María en honor y gloria a la Santísima Trinidad Por todas las bendiciones que hemos recibido hasta esta hora Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María y la madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En este día con corazones agradecidos Delante de la presencia del Señor Llenos de gratitud Señor Queremos primero darte gracias Por regalarnos este momento Señor Por llamarnos y reunirnos aquí En tu presencia Santísima Queremos Señor en esta mañana Presentarte este canal Todos los medios de comunicación católicos Señor Todos los medios Señor Que se utilizan para evangelizar Para que tú Señor Por medio de las purísimas manos De María Santísima Envíes el vino que hace falta Señor Tú conoces las necesidades Señor Pero te agrada que te pidamos Jesús Te ponemos en tus manos Todas las necesidades de los medios De comunicación Y el departamento de comunicación De la arquidiócesis Y nuestro obispo Francisco Soria Y toda nuestra iglesia En República Dominicana De manera muy especial Cada persona, cada hombre y mujer Padre, madre que trabaja aquí En este canal Para que tú Señor A sus familias También los bendiga Y los proteja Y le des ese vino Que le hace falta A cada una de nosotras Miembros del voluntariado Señor Mira que lo único que queremos Es servirte Señor Estar en tu presencia Señor Porque no hay un deleite Más grande que estar en tu presencia Señor Aquí estamos Señor Entregamos nuestras vidas Y nuestras familias Señor De manera muy, muy especial En este día Queremos pedirte Por todos los enfermos Pero de manera Especial Señor Te entregamos En tu sacratísimo corazón Ahí presente y real En esa custodia A todos los enfermos De cáncer Señor En este día Que hoy se celebra Esa enfermedad Que le llaman terminal Pero para ti Señor Nada es terminal Porque tú eres el dueño Del tiempo Y la historia Señor Y quien verdaderamente sana Eres tú Que pasaste haciendo el bien Por la tierra Señor Sigue en este día Paseándote Señor Haciendo el bien Por cada enfermo Por cada enferma Señor Por cada necesidad Señor De ti Señor De tu amor Por cada necesidad De salud De economía De protección Te lo presentamos Señor Y te lo dejamos todo Depositado En tu sacratísimo corazón Vamos a meditar Los misterios gozosos Primer misterio gozoso La anunciación del ángel A la Virgen María El sí de María A la encarnación del verbo En sus purísimas entrañas Pedimos a la Santísima Virgen La gracia De decir siempre sí A la voluntad de Dios Como ella siempre lo hizo En este misterio Te presentamos Señor Todas las vocaciones Que en este día Tú estás llamando Señor Y lo que se están formando Para que ellos Con valentía Como nuestra madre Den ese sí radical A tu reino A tu servicio Señor Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros en tu reino Hágase la voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido María es madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos gran Señor Amén Jesús mío Perdona nuestras culpas y pecado Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitada de tu misericordia Amén Viva Jesús sacramentado Viva y de todo sea Sagrado corazón de Jesús En vos confíes Dulce y tierno corazón de María De la salvación de la armonía Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí quiero decir que sí, quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día a Dios diste el sí que sirvió, se hace servir por este misterio de esa visitación de María Santísima a su Santa Prima Isabel Señor, te presentamos en tu sagratísimo corazón todos los misioneros en este mes de la misión, Señor para que tú derrame tu misericordia y tu Espíritu Santo, tu bondad sobre ellos para que tú lo llenes, Señor, de ese dínamo que convierte a los corazones endurecidos, Señor para que sean muchos los que vengan a ti a través de la predicación de tu palabra, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy, respaldables cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos defenden no nos dejes caer en tu acción, y gritanos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como en el principio, al de siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María purísima, María es Madre de gracia, Madre de misericordia, es la vida y la muerte amano, mi Señor, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las armas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va Tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús en la pobre gruta de Belén Pidamos a Nuestra Señora la pureza de mente, de corazón y de alma, para que recibamos a Jesús con el mismo amor con que la Virgen lo acogió en el nacimiento y en el pesebre El alma está impura cuando está oscurecida por el pecado Cuando estamos en pecado mortal, la confesión sacramental es necesaria para recibir la comunión eucarística Imploremos a la Virgen la gracia de recibir dignamente a Jesús en la Santa Comunión Y de amarlo y adorarlo con todo nuestro corazón En este misterio pedimos por la unidad y la santidad de nuestra Santa Iglesia También pedimos por el sínodo para que las resoluciones estén apegadas al magisterio de la Iglesia Y por todos los sacerdotes que en este mes de octubre y noviembre están realizando su retiro sacerdotal aquí en el país A todo lo largo y ancho Para que el Señor siga derramando sobre ellos ese espíritu santificador Para que ellos tengan descanso en el Señor durante estos días Y renueven sus fuerzas como las águilas Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día, te reoran nuestras ofensas Todavía en nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María purísima, sin pecado concebida, María es Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparo al Señor, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada, de tu misericordia, amén Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo Pidámosle a la Virgen Santísima, la gracia de hacernos pequeños niños Que nos tenga siempre entre sus brazos maternales Y nos alcance la infancia espiritual Jesús decía al Padre Celestial Te bendigo Padre, porque has ocultado los misterios de tu reino A los sabios y grandes Y se los ha revelado a los pequeños Jesús en el Evangelio nos dice Si no se convierten y se vuelven como niños No entrarán en el reino de los cielos En este misterio pedimos Señor, te ponemos en tu sacratísimo corazón La conversión de todos los pobres pecadores Empezando por nosotros mismos y nuestras familias También te pedimos Señor, que tú atraigas hacia ti A todos los bautizados alejados de la iglesia Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María purísima María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amén Amén Oh Jesús mío Perdona nuestra culpa y pecado Líbranos del fuego del infierno Llevará al cielo todas las almas Especialmente en la mano necesitada De tu misericordia Amén Abrazame Abrázame Madre de Dios Abrázame madre de Dios, abrázame y no me sueltes, y no me sueltes, y no me sueltes Madre de Dios, madre de Dios Quinto misterio gozoso, el encuentro de Jesús en el templo a la edad de doce años Él regresa a Nazaret con María y José, permaneciendo treinta años en la casa de Nazaret Inmerso en la oración, en el amor y en el trabajo Recemos por todas las familias, para que vivan también en la oración, en el amor y en el trabajo Al igual que la sagrada familia, que en ellas esté siempre presente el Señor Y para que se difundan cada vez más los cenáculos familiares Padre, en este misterio colocamos en tu sacratísimo corazón la paz del mundo, Señor La paz en nuestros hogares, en nuestras familias Te lo colocamos, Señor La paz de nuestra amada República Dominicana Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María es, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a ser un Padre nuestro, nombre María, un gloria por el Papa Francisco y por toda la conferencia del Episcopado Dominicano, por su salud y su vida, para que lo siga iluminando en la conducción de la iglesia, todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y saludamos a nuestra Madre Santísima con una salve, entregándole todas las benditas almas del purgatorio y los agonizantes. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María purísima. Sin pecado concebida. Mientras recores la vida, tú nunca sola estás. Ave María purísima. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Santa María ven. Santa María ven. Oremos. Oremos. Oh, Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos conceda veneral de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición del Señor quiere bendecir a su pueblo en este momento. Todos los que están en sus hogares reciban la bendición de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea su santo Dios, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Ellos bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles les cantan y alaban a Dios. Yo creo Jesús mío que estás en el altar. Oculto en la hostia que vengo a adorar. oculto en la hostia que vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. continuamos con Encuentro Voluntariados Unido. Sigan en sintonía con nosotros lleno de la gracia y el amor de Dios que nos acompaña. gracias por ver todo este des players y también viven actually Pikina. con los ángeles cantan y alaban a Dios que se abre la Lucas. y alaban a Dios, os пригласen a la madre de Dios que nos acompaña.